¡Suscríbete al canal! Porque es que si no, me decís eso, es que luego sois un poco cabroncetes. Concurso, primero, ¿vale? El concurso que hay con el curso completo de trading y los dos indicadores, gratis, scripts. Tenéis que ir al vídeo que os saldrá por aquí arriba, ¿vale? De hecho, en todo el vídeo solamente os va a salir uno, para que no haya confusión, que es el vídeo de antes de ayer. ¿Vale? Vais ahí, ahí tenéis que comentar. Y tenéis que ver el vídeo porque tenéis que ver las características que tienen los comentarios que hay que hacer. ¿Vale? Si no, luego me digas, es que ahí se me olvidó poner esto, ahí se me olvidó poner lo otro. Yo me aseguraría muy bien porque yo sé que hay muchísima gente interesada en el curso. Y oye, ahí está. Por otra parte, para los que no le toquen el curso, hay un premio de consolación enorme. Y ya sabéis que es que siempre por mi cumpleaños, por el cumpleaños de mis nietas o por el de la jefa, que está pachuchilla un poco, bueno, suelo hacer unos descuentos. Y va a hacer, pues, el típico 20% de descuento. Pero, ¿qué ha pasado? Que en ese proyecto que llevamos desde hace 11 meses y pico, pues, bueno, pues que al final ha llegado a su buen fin y prometí hacer esos concursos. Pero, además, como Derek nació por aquel proyecto que teníamos que ayudamos a Emma a ser mamá, entre todos, y somos, bueno, pues somos tíos. Somos dos tíos de Derek. Hemos metido un 25% extra, es decir, acumulable, un 45% de descuento en todo lo que tenéis que se puede hacer ese descuento. Evidentemente, los cursos, los scripts, hay algo también en el canal VIP, hay también en las clases particulares. O sea que ahí lo tenéis. Estaros muy detentos, pero además lo veréis en la web, os dejaré el link por aquí. Y veréis todo lo que está, vamos, sobre todo lo más interesante. Y hay gente que me ha dicho, ¿y el curso de psicología al trading? No, lo siento porque es que no es mío. Entonces, yo no puedo hacer la rebaja sobre él. Eso es un especialista que lo hace. Que además está preparando algo genial. Y ya os digo que dentro de poco vamos a tener otro webinar en el que le vamos a preguntar cosas. Podéis ponen en comentarios de este vídeo cosas que le queréis preguntar al profe de psicología al trading. Pero, bueno, eso como lo vamos a ver para la semana que viene, lo podéis ir poniendo y yo las voy a ir anotando todas. Para que en ese webinar pues le pueda hacer esas preguntas. Entonces, bueno, os recuerdo, ahí está eso. Luego no me digáis, no, es que no lo has dicho, es que no me ha, es que se me ha pasado, ay, me puedes dejarla. Está en oferta, todo eso aparte va a estar en oferta de aquí a final de mes. Así que, bueno, ahí os lo dejo. En fin, decía Albert Einstein que hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. ¿Y dónde está el término medio? Si yo hablo de la crisis, la promuevo, porque la gente, claro, se contagia, ¿no?, de eso. Y si me callo, es que estoy, bueno, pues siento conformista y que no estoy avisando y que... Era un poco cabroncete Einstein porque te deja ahí en ese... ¿Cómo mides? ¿Cómo mides? Pues yo, por ejemplo, avisándoos. Luego me dice, es que no os he avisado de esto. Entonces yo, cuando hablo, por ejemplo, de la crisis que hay y tal, procuro ser un poquito cauto. ¿Por qué? Porque ya sabéis que, y más en el mundo de YouTube, pues hay gente que vende mucho de un lado y vende exageradamente de otro lado. Entonces, bueno, sí, efectivamente, creo que hay que encontrar con el sentido común un término medio que sea, bueno, pues más realista. O sea, que sé que ahí a la gente no le gusta que yo sea realista y que le gusta más que le canten en la oreja. Bueno, eso va en función de cada uno. Pero lo más importante de todo esto es que tú puedas tomar tus propias conclusiones por ti mismo. Y al final, eso es lo que más valor tiene. Porque cuando vas a hacer una operación de compra, de venta, de futuros, de spot, da igual. O sea, eres tú quien está y la única persona que está delante del ordenador o delante del teléfono móvil para hacer esa compra, eres tú. Por cierto, mi recomendación es no utilizar el teléfono móvil para las cosas. Pero bueno, haya cada uno. En fin, chicos, poco más que añadir. Venga, vamos a comenzar que está la cosa calentita y os quiero comentar un par de cositas sobre Bitcoin. Venga, vamos allá. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, te vas a perder cosas muy chulas. Por cierto, evidentemente, el que no esté suscrito al canal no entra en el concurso, que es lo que tiene. Es gratis, eh, suscribirse. O sea, no van a cobrar nada. Bueno, primero vemos el SP500 en diario. Vemos cómo está consolidando por encima de este punto de pivote que teníamos marcado. En la zona de 4.095 lo está haciendo muy bien. Vemos que nuestro skip gratis, que lo tenemos gratis en el canal, tendréis por ahí abajo seguramente en la descripción. Bueno, seguramente no lo tenéis en la descripción. Pone en una de las líneas, de todas las que hay, skip gratis o indicador gratuito, algo así pone. Y viene el link, pues vais al link y ahí lo tenéis, ¿vale? Cómo pasó por encima de la línea roja y está haciendo un cuerpo, ¿vale? Verde, el cual, bueno, pues ha ido creciendo desde que lo rompió en este punto, justo en la zona del anterior soporte. Boom, fue al siguiente y está acumulando por encima el soporte. Hoy una vela pequeña de indecisión, que está bastante bien, pero previa a intentar romper la resistencia. Intentar romper, vamos a ir pasándolo. Porque claro, de momento, pues es un punto que fue un soporte importante. Se perdió, se retesteó. Aquí, bueno, una buena pequeña pasada, pero la media de 200 nos pegó una bofetada de realidad. Intentamos atacarla una vez, dos veces, y estamos en la tercera. ¿A la tercera será la vencida? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. De momento, después de esta, ya tuvimos que ir un poquito más abajo y generar una línea de tendencia un poquito diferente. Y, bueno, pues eso nos puede llevar a un triángulo un poquito más largo. Y al final, ya sabéis, ¿no? Si yo salto sobre la tabla, boom, 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 voy dando golpes, al final la rompo. Evidentemente, digo salto porque suelo verlo invertido. Si vosotros os venís aquí y decís invertir escala, pues lo podéis ver al revés. Y veis cómo pega un bote, pega dos botes, pega tres botes, pega cuatro botes, pega cinco botes. Y al final, pues bueno, si nos dice tenemos mínimos, perdón, máximos descendentes y mínimos en la misma zona, esto al final rompe abajo, como norma general, ¿vale? No siempre, pero como norma general. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo veo al revés, ¿vale? Lo veo tal y como está. Venga, vemos que tenemos mínimos ascendentes, uno, dos, tres, y máximos en la misma zona. Bueno, pues al final vamos a romperlos. Es lo normal. Esperemos a ver luego, porque luego vienen las sorpresas del mercado de repente y decimos, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Esto en cuanto a la SP500. Evidentemente, no de la SP500 vive el hombre, pero claro, es que es el indicador o, digamos, ese índice principal en el cual podemos ver cómo está un poquito, no la economía, pero sí los mercados. ¿Esto aplicado a Bitcoin? Bueno, pues no está nada mal. Bueno, esto es Bitcoin en una hora. Vamos a ver las velas de diario en primer lugar. Creo que es interesante. Desde que pasamos la Rose Line, ¿vale? Que fue una resistencia importante a lo largo de todo este tiempo. Es decir, desde que se produjo su primer apoyo con su pérdida. La tenemos marcada desde julio del 21, ¿vale? Pero bueno, al final lo volvemos a tocar y, joder, lo cachondo de todo esto es que a la primera, como quien dice, un toque, un poquitito de tontería, la rotura. O sea, ha sido muy, muy rápida. Ha sido muy buena. Con potencia. Ahora la cuestión es que tenemos otro TP2 por aquí, por arriba, ¿vale? Y a mí y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo a mí lo que veo y lo que me gustaría y lo que creo que sería ideal es que vinieramos a apoyarnos otra vez a la zona en la que hemos estado tanto tiempo acumulando o muy cerca de ella para poder rebotar. Si no, todo esto puede quedarse en aguas de borraja. Todavía queda tiempo, evidentemente, porque creo que esta criptomoneda todavía le queda margen. Bien, ¿cuánto llevamos de subida desde que iniciamos? Yo no cuento desde este mínimo, yo cuento desde este punto, el punto de arranque, ¿vale? Entonces, hemos llegado a un máximo de recuperación del 87%. ¿Vale? ¿Cuánto nos recuperamos la criptoprimavera anterior? Porque, bueno, pues al final, si vemos cómo se comportó anteriormente, no es una garantía de cómo se va a comportar ahora, pero, bueno, entonces yo qué miro desde el punto de arranque. Desde el punto de arranque yo miro, ¿y cuánto fue hasta el máximo? ¡Wow! Una barbaridad, un 250%. Yo, igual que cada ciclo, evidentemente, el máximo sobre el anterior, ese porcentaje se va reduciendo, pues entiendo también que la criptoprimavera sobre el porcentaje anterior se va a ir reduciendo. Entonces, yo le hago otro tipo de cálculos. ¿Vale? Para mí, y tal y como he realizado esos cálculos, creo que la zona del TP2, de los 35 máximo, puede ser lo que son esta zona de apoyo que hay aquí, más o menos. ¿Que nos podríamos ir al punto de pivote que hay? ¿41? Podría ser. ¿Que nos podríamos ir al 48? Ya lo veo un poco más complicado, ¿vale? Había alguien, me comentaba, contaba 55. No sé de dónde sale un punto de 55, pero bueno. A lo mejor en semanal hay alguno, no lo sé, pero yo no lo veo. O sea, si vamos a semanal, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero si vamos a semanal, pues vemos cierres en 47, vemos aquí otro en 52, pero en 55 no hay ninguno. Por otra parte, sí que tenemos una zona de resistencia importantísima, aquí. ¿Vale? En todo esto, que es fijaros en semanal, 36, en 37. Es complicado, ¿vale? Y pasar de este punto aquí también, que tenemos en 31 y medio. Más o menos la zona en la que estamos peleando ahora es difícil. Viene la media de 100, que viene hacia abajo. Otras veces, cuando la media de 100 viene hacia abajo. Ay, aquí no tengo historia suficiente, y menos en semanal. Vale, pero sí que lo tengo aquí, para que lo veamos, por curiosidad, creo que es importante. A ver, en Bitfinex, no. En Bitstamp. Vale, la media de 100. Es que no nos es válida, claro, porque es muy nuevo. Es muy nuevo, más en semanal. Y más en semanal. Pero bueno, la media de 100, aquí lo podemos ver en un ejemplo anterior, antiguo, para el cual la media de 100 ya estaba cayendo. ¿Vale? Y al final, rígate, la pasó y se apoyó en ella. Pero digo que no es válido, porque, claro, son datos, aquí eran muy nuevos. Aquí la media de 100 empezó a caer y vino el COVID. Entonces, realmente tenemos un apoyo en ella, después de romperla. Tenemos un apoyo en ella y a partir de ahí empezamos a subir. Y ahora, puede ser que la rompamos, tengamos un apoyo en ella y si volvamos a subir, podría ser perfectamente. O sea que, es Bitcoin. Ya sabemos cómo se las gasta, pero toda esta zona de resistencia que hay en semanal, a mí me parece harto de complicada. Viene aquí la media de 100 también a darnos un aviso. Y si contamos con que cada ciclo de los porcentajes cambian, no contábamos con que nunca había pasado, que se perdiese la media de 200 en semanal de esta manera. Fijaros que anteriormente se apoyó en ella y aquí ya se perdió. Con lo cual, ahora la media de 100 nos tiene que hacer de resistencia. Media de 100, resistencia, apoyo a 50. ¿Dónde está 50? O apoyo a 200. Depende de cómo esté en ese momento. Qué mínimo que la EMA 20. Pero bueno, semanalmente, ¿cómo se ha comportado en el quinto invierno anterior? Ir a zona de ruptura, zona de 70, 71, que todavía nos queda margen, por eso digo que todavía hay tiempo para algo más potente, más arriba. Que para mí son la zona de 35, quizás esta zona de 37 que tenemos aquí antigua, pero no sé por qué la tengo ahí. Ah, bueno, porque es un apoyo aquí. Más allá de eso, yo lo veo bastante complicado. ¿Que puede hacer un diente de sierra y irnos más arriba? Por supuesto, por supuesto, no digo que no, pero de momento prefiero andar con cautela, ¿vale? Bien, esto en cuanto a lo positivo, claro. En cuanto a lo negativo, ¿qué pasa en toda esta zona? Pues de momento, muy bien, es que ver algo negativo a día de hoy, tal y como está la vela semanal, no lo veo. Pero sí que la de diario, vamos atrás, iremos en diario, nos está haciendo un martillo invertido sin pasar, ¿vale? De la zona de resistencia, pasar a de los 31, que nos ha tocado hoy, muy bien, y nos hemos ido para abajo. ¿Puede hacer esto que vayamos un poquito y, bueno, pues hacer esta caída que yo creo que es necesaria? Podría ser, ¿vale? Yo creo que, yo sabéis que apoyo siempre los retrocesos después de los impulsos, que sean muy claros y que podamos romper con mucha claridad la resistencia. Si ya estamos en una zona con un desgaste muy grande y nos pega un susto con una noticia, con cualquier cosa, las tortas en Bitcoin, ya sabéis cómo son. O sea, Bitcoin se las gasta muy duras. Igual que al alza está muy bonito, pero recordad que cuando empezamos a subir, nos olvidamos. Entonces, a medida que el precio sube, mi confianza y el riesgo que yo expongo en el mercado es menor. Voy reduciendo riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que subimos, y más tal y como están las cosas, en cualquier momento mete un cataplón. ¿Vale? Entonces, bueno, eso por un lado. Vamos a ver qué ha pasado con el BLX. Pues, ¿qué nos dice el BLX? Porque de momento sí, más o menos, por el camino que dibujamos, que ese es un amorfo aquí que yo puse. Pero bueno, ya veremos cómo dibuja, que le he puesto los máximos ahí en la zona de 35, 36 prácticamente. Sí, en estas zonas de apoyo. Ethereum, por supuesto, lo está haciendo bastante bien. Fijaros que desde que rompió la zona de soporte, acumuló un poquito en ella, fue arriba, hizo otro pullback y, bueno, poquito a poquito, ha empezado a seguir subiendo. Los 2.000 superados. Increíble. ¿Vale? Pero claro, si vemos que el histórico de Ethereum es, el máximo histórico está en torno a 4.800. Ostras, todavía es un 100% extra, más, bueno, un ciento y pico por ciento extra, ¿vale? De donde estamos. Supuestamente, iremos más arriba. Yo creo que los 6.000, los 6.000 y 8.000, ¿vale? Y deberá ser más o menos la zona de máximos que haga Ethereum en torno al año 25. Eso todavía es un porcentaje muy interesante. Aunque sea 6.000, fijaros, tenemos un por 3. De donde estamos ahora, no de lo que pueda venir, un retroceso que vendrá. Y, oye, vamos a ver si esta zona que tenemos aquí, en la zona de 1.700, es una muy buena zona para recomprar. Oye, ¿qué rompe más abajo? Fantástico. Yo no lo sé. Como no lo sé, de momento, con lo que cuento, son zonas de soporte. Si yo, esta resistencia, que fue soporte, 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 resistencia, 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 durante mucho tiempo la hemos roto, ahora mismo es el soporte, y es el primer soporte. Hay gente que dice, ah, se va a ir a 800, a 900, vamos otra vez. Oye, felicidades, ojalá, ojalá, pero de momento la realidad es que donde estáis en 2.000 y que la realidad es que tiene un 15%, ¿no? Es un 15% de retroceso, en este caso, más o menos, 18, bueno, ahí, o 15, va a tener la razón, de retroceso posible, ¿vale? De momento, ya sabemos que un 15% es poco, y más en cripto, en un mercado tan borrátil, pero bueno, de momento es donde está, y esa es la realidad. Y que para irnos a 900, primero tenemos que pasar por los 1.700, tenemos que pasar por un punto de bígote de 1.400, y tenemos que pasar por este otro mínimo en 1.200 aproximadamente. O sea que, no nos hagamos puzzles, ¿vale? Por otra parte, Total Market ha subido, ahora está retrocediendo un poquito, y la dominancia de Bitcoin ha bajado y ha bajado bastante, ¿vale? Dentro de toda esta zona, fijaros, a donde fue resistencia, 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 viene, y de momento, de momento, se apoya. Si la pierde y pierde este mínimo, ya sabemos que vamos a tierra de nadie, a, bueno, pues a, a, a perdernos. El dólar index rebotando, ¿vale? Pues hoy era normal, de una zona que tenía interesante, pues, lógico, pues que desde la zona de rebote, ya veremos a ver luego cómo quiere hacerlo. Y las altcoins, bueno, pues se han portado bastante bien, tenemos cosas bastante interesantes. Entonces, eh, fijaros, los library case, bueno, Gala Games hoy está rebotando poca leche, pero bueno, está dentro de la figura que buscamos. Tiene que romper esta línea verde que tenemos ahí marcados, en los 0.045, para intentar ir a este máximo relativo anterior que tiene 0.058, más o menos, ¿vale? El library case otro 40%, el dinero gratis mola, INJ un 26, XVS un 19, FED un 12%, ahora un 12%, el RC también otro 10%, allí es genial, uno y pico. La verdad es que hay muchas que se han portado bastante bien, pero fijaos, de los 10 a los 5, el margen muy pequeño, ahí muy pequeñito. Entonces, bueno, está bien, está bien porque van acumulando a poquitos y eso consolida. Estamos en una zona de consolidación general, ¿veis? Como marcamos aquí en Gala Games, pues en general tenemos zonas de consolidación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no, lo que suele hacer es, pues, intento hacer un rebote y ahora está intentando abrazar esa zona. A lo mejor consolida y empieza a ir hacia arriba. Vamos a ir bien, hay que vigilarlas, ¿vale? Depende de cuál sea vuestra preferida. GRT tiene ya un esquema más parecido, ¿vale? En la cual, bueno, se está consolidando en toda esta zona para intentar atacar esos máximos otra vez. Kusama, bueno, aunque aquí sea contra el euro, este es cuarta lo mismo, está igual en una zona de consolidación para intentar atacar esos máximos relativos que hubo anteriormente. Atom, ¿vale? Volvemos a ver, zona de consolidación y ahora está al alza para intentar ir a por los máximos que tenía anteriores. O sea que, en general, las altcoins lo están haciendo bastante, bastante bien. Ripple, por su parte, un 3,5% que sube hoy, está igual, ¿veis? Esta zona de consolidación, a ver si consolida y es capaz de ir a por esos máximos relativos anteriores, ¿vale? Esto, hostia, esto es Proton, esto es XPR, no es XRP, joder. Ay, qué rabia me da. No pasa nada. Ahora lo busco. ¡Los Axis! ¡Ay, mira, los Axis! Los muñequitos. Qué buenas cosas nos dieron, ¿veis? Exactamente igual, ¿vale? Consolidación, a intentar ir por los máximos anteriores. Está todo en general así, ¿vale? Melon, que también nos da algunas veces cosas, pues igual, la ha hecho la consolidación e intenta salir a alza para ir a por esos relativos anteriores. Eso está bien. Que consoliden en zonas está bien. Por aquí, fíjense, tenemos aquí a Cardano contra el euro. Bueno, la gráfica es bastante similar, ¿vale? El paje de Cardano es otra historia. Aquí no tengo yo exactamente el paje. Estamos en la zona de resistencia ahora mismo que nos la puede hacer pagar. Tezos también está por aquí. Tita, aquí está Ripple, XRP contra el euro. Da igual, da igual. Impulso, retroceso. Consolido y vuelvo a intentar ir a la alza para ir a por el máximo relativo anterior. Aunque está jugando en otra guerra, porque ya sabemos que Ripple, bueno, pues son redes bancarias y hay zonas en el mundo que ya están utilizando. Pero ahí está y es una realidad. Hay que estar con ello. Cardano. Aquí tenemos a Cardano contra el dólar. Es poquito, pero vemos que estamos en una zona de resistencia, ¿vale? Que está intentando atravesarla. Fijaros que la vela del día ha empezado muy bien y ahora está retrocediendo un poquito. Bueno, si lo importante es ahora consolidar por encima de la resistencia y para poder salir disparado después. Todavía tiene margen para hacer mayor ruptura, que es lo ideal, ¿vale? Que haga una ruptura para luego hacer un retroceso sobre la zona de resistencia. Una vez lo consiga, consolidarlo bien para ir a atacar a los siguientes puntos en 52 centavos, en 58 centavos e ir escalando poco a poco. Estamos en 42. Que esto se va al carajo y nos puede servir esto como resistencia, como indicador en un momento dado, si esto empieza a caer y pierde esta línea de tendencia. Bueno, pues veremos que el resto de altcoins harán algo muy similar y a partir de ahí lo que tenemos aquí es una línea de tendencia, ¿vale? Que no deberíamos de perder para intentar volver a atacar esa resistencia. Que esto funcione así y no pierde la... y pierde, ¿vale? Que no funcione y pierde esa línea. Bueno, pues ya sabemos que el resto del mercado hará exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces ver valores tipo Cardano, pues nos ayuda bastante con ello. Bien, ah, bueno, aquí tenemos a Ripple. Ya lo hemos visto antes. Ay, estoy por tonto. Pero bueno, como está en plena la resistencia, hay que consolide. Lo que hay que hacer es consolidar, consolidar, consolidar para ir a por esa zona siguiente que tenemos ahí, unos 70 centavos de dólar, que estaría bastante bien. Vale, los cortos, cortando. Es decir, la presión bajista de Bitcoin cayendo, sigue cayendo. Vale. Esto porque os lo repaso casi todos los días, para que veáis cómo utilizar los cortos de Bitcoin como indicador. Lo único que podemos ver es que tenemos un doble techo, con lo cual bajaremos seguramente a la zona de los 430 puntos. Aquí va. Y esto lo que nos indica es que la presión bajista de Bitcoin cae. Y eso para nosotros es bueno, como alcistas. Una vez que esto empiece a subir y ya rompa, vale, vuelve a romper este doble techo, si vuelve a rebotar y lo rompe, tenemos que pensar a pensar que esa presión bajista empieza a subir. Pero claro, ¿veis cómo se las gasta? Pa, pa, pa. Y es que nos pilla contra pie. Por eso digo que a medida que esto baje y el precio de Bitcoin siga subiendo, mi confianza debe de bajar y mi riesgo también. Y yo es lo que hago, yo es como lo veo. En cuanto a pares contra el Bitcoin, fijaros que aquí tenemos casi un 20%, casi otro 20%, casi otro 20%, un 12%, un 11%, 5, 6,5, 5, 5, 5. O sea que bastante bien, se están comportando las altcoins contra Bitcoin. ¿Por qué? Porque claro, el total market está en verde y la dominancia de Bitcoin está bastante rojita. Entonces ese dinerito, lo que dije ayer, va pasando poco a poco a las altcoins. Porque hay confianza en el mercado, entonces voy a adquirir un poquito más de riesgo. Sí, sí, más riesgo. ¿Por qué? Porque si suben un poquito, Bitcoin suben un 1%, las altcoins suben un 5%. Entonces claro, quiero eso, quiero esa inestabilidad. Pero solamente la quiero para cuando me beneficia. En fin, eso es lo que hay. Bueno chicos y chicas, pues poco más que añadir Bitcoin, bitcoineando. Estamos, vamos a ponernos en 4 horas para hacer algo intermedio. Una vela de 4 horas que ha bajado bastante dentro de toda esta zona que tenemos marcada. Ahora mismo está rebotando, todavía queda una hora de esta velita que puede ser bastante buena. Fijaros, Emma 20, ayer hablaba yo de la línea Nitro. No ha llegado, no ha llegado a la línea Nitro. Pero si la pierde, ya sabemos que nos íbamos a la 50. Yo creo que el futuro es que bajamos a la 50 en próximos horas, día. No sé si va a lo largo del fin de semana, ya lo iremos viendo. Porque claro, ya sabéis que el fin de semana, si abre gap con los futuros del CME, pues bien. Y bueno, pues a intentar jugarlo. Sobre todo si es bueno, si es amplio, si es pequeño, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que tener paciencia, esperar y cuando se abre el gap, ahí ven, enchufar. Y a ver si hay un poquito de suerte. Pero vamos, que de momento la vela de 4 horas, esta que está ahora mismo, no es mala. Vale, parece que nos quiere indicar, oye, que aquí paro. Y a partir de aquí puedo intentar volver a recuperar, pero lo he dicho. Vamos a ver cómo cierran los futuros del CME. Y en base a eso, actuar. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que haya. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.